Dios divide el mar rojo, Dios abre camino en el desierto, Dios hace que la lluvia caiga en terrenos áridos y Dios la bendición, gloria sea Dios para siempre. Dice, lo primero le dije en la elección, lo segundo que necesite un ministro, un hombre de Dios, es tener compasión. Si no hay compasión, de nada vale, usted ir al campo. Dice, porque la Biblia dice que Jesús era una actitud y tuvo compasión de ellos, porque era el conmoqueo que no tenía pastor, y cuando Jesús miró al mundo, vio que en Haití había un pueblo que necesitaba de él y tuvo compasión de ellos. Entonces, Dios tiene que poner nosotros esa compasión, si tú no tienes compasión de las almas, no lo vamos a predicar nosotros. Hay que tener que sentir el dolor de ellos en ti para poder identificarte con ellos. Muchos predicadores, y yo los felicito a esos predicadores, que se pasan con el dedo todo el tiempo señalando, criticando, y comienzan todo el tiempo a condenar a la gente, y mandando a la gente para el cielo, y que claro que la llevaba, que si lo otro, mire hermano, hay que meterse en el dolor del que está perdido en la droga, hay que meterse en el dolor del servicio, hay que meterse en el dolor, sentir la compasión de ellos para el todo que dije de, el papá de Raymond, Ayala, de Adiyanki, el papá que conoció a un compañero y me dijo mi nombre, y yo no lo conocía, y él no me conocía por mi nombre.